¡Hola! Bueno, pues bienvenidas de nuevo. En este vídeo os voy a explicar un poquito un tratamiento de radiofrecuencia, que es un tratamiento anticelulítico y reafirmante corporal, que me pidió mi amiga Sofía, un besito guapa, de su canal Sofía de Sofí, lo pondré por aquí para que vayas a visitarla. Tiene unos vídeos muy curiosos y muy simpáticas. Y bueno, pues me dijo que ella se iba a hacer un tratamiento de radiofrecuencia y que sí le podía hacer un vídeo más o menos para saber en qué consistía. Y bueno, pues Sofía, aquí estoy. Espero que te guste. Yo voy a explicarlo lo mejor posible para que lo entiendas. Y bueno, pues la radiofrecuencia, ¿en qué es? Es un sistema terapéutico muy conocido en la cirugía desde hace muchísimos años. Se puede llamar de varias maneras, electrovicturí, coagulación, pero bueno, la más conocida casi por todo el mundo o casi todas las personas es la radiofrecuencia. ¿En qué consiste? Son una serie de radiaciones como alternativa a la celulitis y a la flacidez corporal. Y bueno, pues este tratamiento es ideal para personas que no quieran someterse a operaciones de liposucción en quirófano y como complemento de esa liposucción. Porque sabemos que la liposucción es quitar grasa de una zona determinada de la piel, pero bueno, cuando nosotros quitamos esa grasa luego queda una flacidez corporal. Bueno, pues la radiofrecuencia, como trata la flacidez corporal, es un complemento ideal para esa liposucción que se ha afectado también. ¿En qué consiste? Consiste en aplicar energía sobre la superficie de la dermis, que la dermis es la capa del medio de la piel, sabéis que está la epidermis, la dermis y la hipodermis. Bueno, pues la epidermis es la capa más interna de la piel donde están todas las terminaciones nerviosas y donde nosotros cuando nos aplicamos un producto cosmético, ya sea refrimante o ya sea anticelulítico, pues haga efecto. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, pues la radiofrecuencia es la aplicación de esa energía dentro de la superficie de la dermis y bueno, esto provoca un calentamiento profundo y bastante controlado que afecta a la piel y al tejido celular subcutáneo y lo que hace es provocar una serie de reacciones en nuestro cuerpo. La formación de nuevo colágeno favorece el colágeno que se pierde con la edad, la eliminación de la retención de líquidos, pues mediante este tratamiento eliminamos los líquidos más fácilmente y bueno, también es muy efectivo en personas que tengan mala circulación porque mejora muchísimo la circulación. Este tratamiento tiene una ventaja sobre otros tratamientos anticelulíticos o reafirmantes, que es que no es nada abrasivo sobre la capa más superficial que es la epidermis, que es la capa pues la que vemos, nada más tocarnos la piel, sabemos que cualquier tratamiento anticelulítico o reafirmante, ya sea en cabina o ya sea nosotros manualmente, sabemos que provoca pues ese enrojecimiento de la piel, que luego se va, pero bueno, lo provoca un calentamiento abrasivo y bueno, molesta. Bueno, pues este tratamiento de radiofrecuencia, la ventaja que tiene sobre esos tratamientos, pues es que notaremos un enrojecimiento mínimo, pero en el momento que se acabe la sesión, ese enrojecimiento pues desaparecerá, entonces bueno, pues no es tan agresivo como cualquier otro tratamiento anticelulítico, ¿vale? Dependiendo de la celulitis que se vaya a tratar, pues la radiofrecuencia tiene dos manípulos, entonces dependiendo de la celulitis que se vaya a tratar, pondrán un manípulo u otro manípulo. Hay dos tipos de radiofrecuencia, la bipolar, es el manípulo que trata la celulitis un poquito más superficial y la unipolar que es el manípulo que trata la celulitis un poquito más interna, más densa, ¿de acuerdo? Entonces bueno, pues dependiendo del problema que tenga cada persona, pues se utilizará una radiofrecuencia de un tipo o una radiofrecuencia del otro tipo, ¿de acuerdo? Y bueno, pues yo creo que me he explicado bien que eso ha sido todo. La radiofrecuencia lo que hace mayormente es reestructurar esas células envejecidas y dando lugar a nuevas fibras que bueno, pues que se vuelven tejidos más elásticos y bueno, es como que las células envejecidas que tenemos, la radiofrecuencia las desecha y forma nuevas fibras que se vuelven más elásticas y bueno, pues da lugar a la piel un poquito más lisa y un poquito pues nueva, toda la piel nueva, ¿de acuerdo? Entonces bueno, pues es un tratamiento bastante efectivo, normalmente son 8 o 10 sesiones, todos los tratamientos anticelulíticos van de 8 a 10 sesiones dependiendo de la zona que se trate y bueno, pues se debe hacer completo, porque aunque tú te vayas a notar en la cuarta o quinta sesión que has terminado, es preferible que se haga completo el tratamiento porque bueno, pues luego te durará más y será más difícil que vuelvas otra vez a tener esa flacidez o esa celulitis que te ha quitado la radiofrecuencia, ¿de acuerdo? Y bueno, pues un consejo que yo os doy a las personas que os hagáis este tratamiento es que en el momento que terminéis el tratamiento bebáis bastante agua para eliminar la retección de líquidos más fácilmente y que el tratamiento sea bastante más completo. Y bueno, pues yo creo que no se me queda nada atrás. Sofía, espero que te haya gustado el vídeo, es bastante cortito porque la verdad que es fácil de entender y de explicar, no sé si me habréis entendido bien, si no me has entendido bien alguna cosa me lo preguntas, yo encantada te lo digo. Y bueno, pues me espero que te haya gustado, que os haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo. Un besito, adiós.